Antes de grabar esta disertación, hay una extraña voz que me ha hablado. Hablo, por supuesto, en sentido figurado. No estoy como Sócrates atendiendo a un demonio. Bueno, se supone que Sócrates... Bueno, se supone que no se sabe si Sócrates lo decía en serio o no. Yo no lo digo en serio. He escuchado, pero como escuchan voces las personas normales, una voz que me ha dicho, ay, no, pues carnal, si está bien meco. Tengo mis dudas sobre la etimología, no en cuanto al significado de esto de estar bien meco, porque bien puede ser un insulto racista, que bien puede ir contra los negros, o contra los mestizos de negro, o bien contra los indios con esa terminación eco, como tenemos en naco, naco se supone de totonaco, y meco de chichimeco podría ser, pero también podría venir de meco y de mecos, que una vez vi en Yahoo respuestas, sí, yo veía Yahoo respuestas como todo el mundo, por accidente supongo, había alguien que preguntaba por qué se le dice mecos a los, y decía, seguramente con un más que palpable anglicismo, bueno, mejor no palpable en estos asuntos, a los espermas, porque decía a los espermas, no es exactamente a los espermas en plural, ni tampoco a los espermatozoides, digamos, que se llaman meco y mecos al esperma, o a la esperma, porque es ambiguo, es una de las pocas palabras ambiguas en español, y la respuesta más aplaudida era, porque me costó mucho dar con esa respuesta, el público es idiota en general, eso está claro, esa es la respuesta más aplaudida. Bien, el caso es que efectivamente, el personaje contra el que voy a disertar ahora, está bien meco y no parece justo, pero, por un lado, es enormemente popular, bueno, ya hemos dicho que la respuesta más popular era esta, de la de que me costó mucho, por cierto que, no hay que olvidar el personaje de Mecoboy, coprotagonista de la serie, vete a la Verge, bueno, pues, ya lo digo, digo, si realmente mi voz interior tiene razón, no debería hacerlo, pero es enormemente popular, y entonces, digamos que, sí que tengo derecho a hacerlo, porque es más popular que yo, aunque sea más joven, y de alguna manera, también ha resonado en mi cabeza, la voz de Santiago Segura, en el día de la bestia, diciendo aquello de, todos los que salís en la tele, sois unos hijos de puta, algo en lo que he estado pensando mucho, por antifrasis, por antifrasis, al tratar, a raíz de su elogio, al tratar con Luis Álvaro, que persona tan gentil, tan caballerosa, y yo no podía dejar de pensar, en aquello de todos los que salís por la tele, sois unos hijos de puta, por antifrasis, ya lo digo, pero además, se añade a esto, que yo nunca tengo, nada personal, contra la gente a la que critico, y si lo tuviera, seguramente no la criticaría, para que no se me notara, es lo que decía Nabokov, a propósito de Lolita, si yo tuviera ciertos intereses, o ciertas desviaciones, lo último que se me ocurriría, sería, sería hacer una novela con eso, es como, y volviendo a uno de los, y permaneciendo, en una de las obsesiones, de Nabokov, decía Borges, que a nadie se le ocurriría, o que no debería hacerse, un acertijo, cuya solución, fuera ajedrez, en el que, se contuviera la palabra, ajedrez, y bien mirado, a Nabokov, sí que le obsesionaban, las mariposas y el ajedrez, y en cuanto al ajedrez, escribió una novela, por lo menos, y bueno, en fin, no, el argumento puede ser, no, el caso es que, yo no tengo, yo sé distinguir, perfectísimamente, entre lo personal, y lo racional, lo ideológico, lo discursivo, que yo haya dicho, que preferiría debatir, con un mono, antes que con Santiago Hermesilla, no quiere decir, que yo tenga nada personal, contra Santiago Hermesilla, resulta completamente indiferente, simplemente preferiría, debatir, contra un mono, la única tirria personal, que creo haber mostrado, que creo haber manifestado, ha sido contra, la Dani Rovira, y lo lamento mucho, es que no, es superior a mis fuerzas, me, me inspira, repugnancia, debería luchar, contra esta especie de, quizá de autorracismo, no lo sé, pero tampoco, porque, no es andaluz, de la misma, sí, quizá sea algo, tribal, la Andalucía, oriental, contra la occidental, no, no puede ser algo así, puede, ser algo, como entre los Hutus y los Tutsis, es probable que lo que tenga, contra Dani Rovira, sea algo parecido a eso, dicho esto, que yo no tengo, nada personal, en contra de, de, de Ospluga, ni en contra de, nadie, ni en contra de Hermesilla, ni en contra de, de todos los, Gustavo Buenistas, de los, de los, frente obreristas, de los, de los que siguen al vice, de los que siguen, a Luis Pérez, alias Alvise, de los que siguen a Begoña, y a nuestro, guapísimo y democrático presidente, yo no tengo nada, en contra de todos esos soplapollas, o sea, en lo personal, los respeto, como respetaría la vida, de cualquier ser humano, lo que no respeto, naturalmente, son sus ideas, dicho esto, comenzaré, el comentario, que he trazado a vuela pluma, bueno, en realidad, no he usado una pluma, he usado los ordenadores de mi centro, en ausencia de alumnos, pero creo que esto es, forma parte de mi, función didáctica, de mi labor didáctica, como se verá, leo, en el diario, punto es, una entrevista a Leo Espluga, en la que este se autodenomina, filósofo, ante lo que la entrevistadora, Marta Hernández Cano, le hace una pregunta, muy filosófica en su forma, ¿te consideras filósofo, en tanto a qué? Responde, que, es una cosa, que articula, mi experiencia vital, mi manera de estar en el mundo, y de habitarlo, aunque también, podríamos habernos esperado, un, va de suyo, es una experiencia, sustantiva y no objetiva, o, en tanto que pastor del ser en sí, no me importa, tanto, que se auto perciba, filósofo, ya que bastante tengo, con desdecir a mis alumnos, que se auto perciben aprobados, o, más brillantes de lo que son, en ese sentido, solo espero que adopte, el nombre de su patria, por épila, o por hacerla famosa, y de llamarse, Ospluga, de Luguergat, aunque, no andan muy concertadas, las historias, y en la, wiki, yo, tubepedia, no sale, así que no, no sé, cuán lejos de Luguergat, habrá nacido, mientras que en Wikipedia, solo aparece, Eudald, Ospluga, cuya fama, profetice, que se acabaría comiendo, Leo, Ospluga, se acabaría comiendo, a Eudald, Eudald, Ospluga, lo que me toca, o más que, me atañe, me hiere, es la exposición de su doctrina, sobre el pensamiento crítico, algo que parece, que en la Universidad Española, ha dejado de ser, sinónimo de pensamiento fiel, a la ortodoxia castrochavista, no hace mucho, que cuando se veían anunciadas, unas jornadas, o unas asambleas, de pensamiento crítico, en ese micromundo, que es el campus, tan alejado del campo, de la ciudad, y de dar palo al agua, era casi seguro, que estaban hablando, de lo que Hugo Chávez, definió como tal, en el primer, premio libertador, al pensamiento crítico, de 2005, dijo, Hugo Chávez, Hugo Chávez Frías, al que, por cierto, también me topé, una vez en Madrid, y simplemente, no lo increpé, no lo insulté, no le dije nada, simplemente se me quedó mirando, y yo pasé, de tener ninguna reacción, ni admirativa, ni de, pasé de Chávez, como de comer, el pensamiento crítico, dice Chávez, para que lo sea plenamente, debe pasar, a la propuesta alternativa, debe convertirse, en propuesta revolucionaria, en propuesta transformadora, en lo político, en lo económico, en lo social, lo nacional, lo internacional, claro, alguien me censurará, por no darle a esto, el ritmo, el ritmo, bolivariano, el pensamiento crítico, para que lo sea plenamente, debe pasar, a la propuesta alternativa, debe convertirse, en propuesta revolucionaria, en propuesta transformadora, en lo político, sigue siendo, la misma mierda, esto no es pensamiento crítico, evidentemente, sin embargo, a través de la esfera, de los libros, y el canal, inter economía, se fue imponiendo también, poco a poco, un revisionismo, de derechas, encarnado fundamentalmente, en Pío Moa, que como era de esperar, aunque su existencia, fuera de agradecer, en sus comienzos, acabó, en una autocomplacencia, y un desempolvado, de los libros, de texto franquistas, y de la causa general, no menos me apilas, que la ortodoxia, castrochavista, más cercanas, al pensamiento crítico, castrochavista, que al neofranquista, naturalmente, han estado, las propuestas, de crear, una asignatura, de pensamiento crítico, verdadero, monstruo, de su laberinto, que se contradice, a sí mismo, ya que, ¿a quién habría, que aprobar, en esa asignatura? ¿A quien siguiese, sus pautas, programación, y criterios competenciales, o a quien se limpiara, el culo con ellos, notando que están, construidos, con una paradoja, digna del apólogo, ante las puertas, de la ley, de Kafka? Pero, parece, que el vulgo universitario, no sólo interpreta, ya pensamiento crítico, en estos tres sentidos, ortodoxia, castrochavista, ortodoxia, neofranquista, y algo que estaría muy bien, que tuvieran los alumnos, pero no se sabe muy bien, cómo conseguirlo, porque tampoco se sabe muy bien, lo que es, hay más sentidos, aparte de estos tres, dice, Aspluga, dice Aspluga, la idea del pensamiento, en el diario punto es, en Murcia, ha dicho en Murcia, parece que, en una terraza, de bar, o en un café, o algo así, la idea del pensamiento crítico, tiene dos problemas fundamentales, que podrían parecer contrarios entre sí, pero que forman parte de lo mismo, por una parte, el sistema educativo, confunde el pensamiento crítico, con el sentido común, te permite decir ciertas cosas, tener ciertas ideas, pero siempre que encajen, dentro de los límites, de la normatividad, si no es así, van a decir que lo que piensas, es una locura, bueno, bien, hasta ahí, puedo estar de acuerdo, y lo estoy, una vez, un amigo me dijo, que había preguntado, en clase de filosofía, en el instituto, si no podíamos ser el sueño de otro, si no podríamos estar siendo el sueño de otro, dije, bien, el profesor te diría, que Borges, tiene varios textos, sobre esa idea, derivada, del idealismo de Berkeley, y quizá te citaría, a un amuno, dudo, que conociera, los ejemplos indios, que da Wendy Donegal, que te contesto, y, mi amigo, me respondió, pues, me dijo, cállate, y deja de decir gilipolleces, sigue es pluga, por otro lado, se confunde el pensamiento crítico, con el cuñadismo fundamentado, esto evidentemente, es un oxímoron, al igual que, como diría Ricky Gervais, si la medicina alternativa funciona, se llama, medicina, si el cuñadismo, está fundamentado, no es cuñadismo, a no ser, que aceptemos, como fundamentos, el, tú no eres catalán, eres español, no ves lo que pone tu DNI, y el, tú no eres español, eres negro, me da igual, lo que ponga tu DNI, y que creamos, que quieren, un genuino debate, los dogmáticos, que nos preguntan, creyendo saber, ya la respuesta, si el catalán, es un idioma, o un habla, si el valenciano, viene del catalán, si los negros, son monos, o, pregunta muy frecuente, entre los, inficionados, por el fanatismo, de los protestantes evangélicos, si, somos del mono, y como vimos, al tratar, de la peculiar traducción, que hacía Lord Russell, de la palabra creador, en el Ecclesiastes, ni las más elevadas capas, de la sociedad, y la instrucción, se libran del cuñadismo, ¿qué es exactamente, lo que entiende, espluga, por cuñadismo fundamentado? Pues lo aclara, en la siguiente línea, en defensa de la idea, de que todo es debatible, se debaten cuestiones, que no deberían serlo, aquí me paré, y me sorprendió, la eficiencia, de la dispersión, del polen de ideas, porque unos días antes, alguien me había afeado, que identificara, a Bildu con ETA, y otro comentarista, en su apoyo, salió con esto, y por hecho, que hablando en nombre de ETA, por la persona gramatical, dijo, ¿dónde quedó aquello de, sin armas, se puede hablar de todo, en democracia? Pues ya estamos sin armas, yo por supuesto, nunca he dicho, semejante necedad, eso era lo que decía, el PSOE, no yo, yo nunca he dicho, que dejen las armas, no, que dejen las armas, y que vayan a la cárcel, así que me sentí autorizado, para pasar de esa falacia, y preguntarle, si se puede hablar, de zumbarse niños, se salió por la tangente, salió por peteneras, y luego borró la respuesta, espero, que porque entendiera, que ni en una democracia, ni en ningún otro régimen, se pueden proponer cosas, contrarias al derecho natural, y si zumbarse niños, es inadmisible, por más que trabajaran por ello, tantas figuras icónicas, de la izquierda, de la segunda mitad, del siglo pasado, también los será homenajear, a quienes, los hacen saltar por los aires, en nombre de la patria vasca, del RH, de la euskera, o de lo que sea, siempre, que no asumamos, la razón de estado, que sirve de dispensa, para cualquier crimen, y que como han demostrado, los Estados Unidos, de todas las formas posibles, no es incompatible, con la democracia, pero sí con la humanidad, no obstante, lo que no es dado, debatir a la política, y al derecho, no es legítimo, por ejemplo, que un régimen democrático, que un régimen democrático, apruebe un suicidio colectivo, suicidando, a quienes no quieran, como ironiza, Leopoldo Alas Clarín, en Cuento Futuro, pero sí, si esto no está permitido, a la política, ni al derecho, si le está permitido, a la ciencia, y a la filosofía, y aún más, tienen la obligación, de hacerlo, aunque ciertamente, hay debates, que durarían, muy poco, como aquel, hacia el que aparentemente, apunta es Pluga, dice, por ejemplo, la existencia, de la gente trans, no es debatible, esto dice, pero, claro que es debatible, otra cosa, es que tanto, la intersexualidad, de nuestra especie, como en tantas otras, sea un hecho, extremadamente fácil, de verificar, y otra cosa, es que lo sea, aún más, que sea, aún más fácil, de verificar, la existencia, de transexuales, que terminan de serlo, de manera definitiva, por vías químicas, y quirúrgicas, pero no era esto, lo que quería decir, es Pluga, que ahonda, de esta manera, en estos casos, lo que se hace, en nombre del pensamiento, crítico, es ejercer violencia, sobre quien se encuentra, en una posición vulnerable, este tipo, de pensamiento crítico, nace, de quien está, en una situación, de poder, y entonces, el pensamiento crítico, se convierte, en una categoría, ideológica, más que teórica, en mi opinión, sigue es Pluga, lo primero, que debería ser, el pensamiento crítico, es, silencio, y si, todo el mundo, identificará, de quien es este, gesto, de Franco, ya hubo una escuela, que entendió, el pensamiento crítico, como silencio, me valdré, de la gloriosa síntesis, que hace de ella, Marcelino Menéndez, y Pelayo, en su discurso, de recepción, de la Real Academia, de Ciencias Morales, y Políticas, en 1891, titulado, de los orígenes, del criticismo, y del escepticismo, y especialmente, de los precursores, españoles, de Kant, dice, el divino, don Marcelino, una manera, de quietismo, búdico, en el cual, se ha querido ver, cierta influencia, de los gimnosofistas, que Pirrón, había conocido, en la India, una especie, de apatía, o de indiferencia, trascendental, a diaforía, una cierta serenidad, negativa, ataraxía, era el fruto moral, que prometía, a sus secuaces, esta doctrina, lejos de invitarlos, a la conquista del poder, y de los deleites, como habían hecho, los sofistas, la nueva doctrina, no negaba, ni afirmaba nada, ni siquiera, su propia duda, se limitaba, a abstenerse, e pejein, y tomando, por único criterio, aunque de valor, puramente subjetivo, la apariencia, o fenómeno, to, fenómeno, suspendía, el juicio, sobre todo lo restante, declarando insolubles, las antilogias, de la razón, por ser de igual poder, y fuerza, los argumentos, en pro y en contra, y condensaba, su doctrina, en aquellas célebres fórmulas, no defino nada, Uden Oriczo, perdón, Oriczo, Uden Oriczo, no digo, ni que sí, ni que no, no afirmo, ni una cosa, ni otra, Uden Malon, a este sistema, que, entendido a la letra, y llevado a sus últimas consecuencias, viene a constituir, una especie, de imbecilidad científica, y reflexiva, le daban, los pirrónicos, diversos nombres, entre ellos, el de, acatalepsía, o incomprensibilidad, y también, el de afasia, porque algunos, de los iniciados, para ser, en todo fieles, al principio, de la abstención, procuraban hablar, lo menos que podían, evitando así, que se les escapase, alguna afirmación, hasta aquí, don Marcelino, pero, pero, el silencio de espluga, no es esta afasia, opuesta, a la parresía, socrática, cínica, e incluso judaica, ni viene del dudar, que es, el verdadero escepticismo, como insiste, Julio Caro Baroja, en las brujas, y su mundo, dice, en Holanda, escribió Bell, el aprovisionador, de los enciclopedistas, acerca de la magia, con libertad, extraordinaria, aunque no sin rendir tributo, a veces, a su preparación, de teólogo, protestante primero, católico después, y vacilante, en última instancia, Bell, en suma, no se atreve, a negar de modo absoluto, la realidad, de lo que se contaba, acerca de brujería, en su época, o en la enorme masa de libros, que leyó sobre el particular, el escéptico, no es el que niega, sino el que duda, y Bell, dudaba de todo, según es bien sabido, volviendo, volviendo al discurso, de Fernández y Pelayo, le leemos que, tiene el escepticismo, su región propia, y bien determinada, todas sus fuerzas, las congrega, en un problema único, pero capital, el que en las escuelas modernas, se llama universalmente, problema crítico, o sea, el del valor, y la legitimidad, del conocimiento, según sea la solución, que a este problema se dé, habrá que clasificar, al pensador, entre los dogmáticos, o entre los escépticos, todo filósofo, que afirme el valor real, y no solamente el valor formal, del conocimiento, será dogmático, toda doctrina, que no responde más, que de los fenómenos, y de ningún modo, de los númenos, será doctrina radicalmente, escéptica, y el que tenga por engañosos, fantasmas, los fenómenos, y sólo conceda realidad metafísica, a los númenos, lejos de ser, escéptico, sería idealista, que es el grado, más alto de dogmatismo, que puede imaginarse, el dedo sobre los labios, de espluga, mandando, que no se discuta, si hay transexuales, es, sin duda, dogmático, pero, ¿cuál es su relación, con el dogma? Puede decir, como jovellanos, en su oración inaugural, del instituto asturiano, que, desde Zenón, a Espinosa, y desde Tales a Malgrange, ¿qué pudo descubrir la ontología, sino monstruos, o quimeras, o dudas, o ilusiones? Ah, sin la revelación, sin esa luz divina, que descendió del cielo, para alumbrar, y fortalecer, nuestra oscura, nuestra flaca razón, que hubiera alcanzado, el hombre, de lo que existe, fuera de la naturaleza, que hubiera alcanzado, aún de aquellas santas verdades, que tanto ennoblecen su ser, y hacen más dulce, su consolación. Es evidente, que no manda callar, es pluga, por confianza, en la verdad revelada, a diferencia, de la legislación, educativa vigente, que, en bachillerato, decreto 103, barra, 2023, de 9 de mayo, por el que, se establece la ordenación, y el currículo, de la etapa de bachillerato, en la comunidad autónoma, de Andalucía, me obliga, a evaluar, a través de este laberinto. Empieza diciendo esto, el nuevo texto normativo, incorpora modificaciones, en la ordenación, de la etapa, prestando especial atención, al conocimiento, y respeto, de los derechos humanos, a los principios, y valores, recogidos, en la constitución española, y en el estatuto, de autonomía, a la educación, para el desarrollo sostenible, a la igualdad de género, y al valor, del respeto, a las diferencias individuales, fomentando, la cooperación, entre iguales, el espíritu crítico, y científico, la cultura de la paz, y no violencia, la educación emocional, y el respeto, por el entorno. Los alumnos, tienen que, conocer, y valorar, críticamente, las realidades, del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos, y los principales factores, de su evolución, participar, de forma solidaria, en el desarrollo, y mejora, de su entorno social, valorando, y reconociendo, los elementos específicos, de la historia, y la cultura andaluza, tales como el flamenco, y otros hechos diferenciadores, de nuestra comunidad, para que sea valorada, y respetada, como patrimonio propio, y en el marco, de la cultura española, y universal. El alumno, Comilfó, es el que, conoce, y valora, críticamente, la diversidad, lingüística, y cultural, presenta en la sociedad, integrándola, en su desarrollo personal, y anteponiendo, la comprensión mutua, como característica, central, de la comunicación, para fomentar, la cohesión social, la educación, cito de nuevo, la ley, incluye, la alfabetización, cívica, la adopción, consciente, de los valores propios, de una cultura, democrática, fundada, en el respeto, a los derechos humanos, la reflexión crítica, acerca, de los grandes problemas, éticos, de nuestro tiempo, y el desarrollo, de un estilo de vida sostenible, acorde, con los objetivos, de desarrollo sostenible, planteados, en la agenda 2030. Ese alumno perfecto, vuelvo a citar la ley, reconoce, analiza, y aplica, en diversos contextos, de forma crítica, y consecuente, los principios ideales, y valores relativos, al proceso, de integración europea, la constitución española, o los derechos humanos, y la historia, y el patrimonio cultural propios, a la vez, que participa, en todo tipo de actividades, grupales, con una, es un bucaque solidario, con una actitud, fundamentada, en los principios, y procedimientos, democráticos, el compromiso ético, con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible, y el logro, de la ciudadanía mundial, y a la vez, este alumno, este alumno perfecto, adopta, vuelvo a citar la ley, adopta, un juicio propio, y argumentado, y argumentado, ante problemas éticos, y filosóficos fundamentales, y de actualidad, afrontando con actitud, dialogante, la pluralidad, de valores, creencias, e ideas, rechazando, todo tipo, de discriminación, y violencia, y promoviendo, activamente, la igualdad, y corresponsabilidad, efectiva, entre mujeres, y hombres, y también, reflexiona, promueve, y valora, críticamente, el patrimonio cultural, y artístico, de cualquier época, contrastando, sus singularidades, y partiendo, de su propia identidad, para defender, la libertad de expresión, la igualdad, y el enriquecimiento, inherente a la diversidad, bien, hasta aquí la ley, cualquiera puede inferir, las paradojas, que se suceden, de este texto legislativo, que obliga, a pensar, y a expresarse, con libertad, y de manera crítica, siempre que uno piensa, y se exprese, a favor de la constitución, la agenda 2030, y naturalmente, el propio decreto, que he sacado, directamente, del boletín oficial, de la junta de Andalucía, el BOJA, esto no es una parodia de VOX, y no sólo, se quiere, condicionar, éticamente, a los alumnos, sino también, estéticamente, exigiéndoles, determinados gustos, artísticos, y literarios, pero, espluga, no nos manda a callar, porque crea, en esos textos sagrados, revelados, sino porque, para él, poner en duda, ciertas cosas, es violencia, contra los de abajo, y él acude, a un rescate, al que nadie, lo ha llamado, una moda progre, fue, y no sé si es, dar voz, a los sin voz, voz, a los sin voz, como si no hubiera, estudios antropológicos, que recogen esas voces, como, como, los libros de Fátima, Marnisi, o como si no hubiera, existido un vilón, o una, en el Dove, como si Dickens, que pasó la infancia, en la cárcel, acompañando a su padre, encerrado por deudas, o trabajando, o los vagabundos, Knut, Hanson, y Maxim Gorky, no hubieran hablado, con voz propia, y resonante, claro que, a veces, con los sin voz, le sale, a los progres, la burra mal capada, porque, cuando dejaron de ser vagabundos, Hanson, se hizo nazi, aunque siempre había sido racista, y Gorky, stalinista, cosas, que no casan del todo, con los valores constitucionales, y la agenda 2030. Así como el conservador, quiere que, con la inversión de papeles, en las Saturnales, y el carnaval, los de abajo, muestren su incompetencia, y, corta por lo sano, como los duques, en la segunda parte del Quijote, si la cosa no es así, el progre, quiere demostrar, parafraseando a Chumichumez, que esa gente, sí, le merece la pena, haberse leído el capital, y para eso, naturalmente, se esfuerza en seleccionarla, al estilo de las granjas modelo, que en realidad son decorados, de cartón piedra, con actores. Ahora, es más fácil, tirar de los de abajo, y dar y quitar ese título. Se puede decir, por ejemplo, que Hanson o Gorky, son varones blancos, heterosexuales, ricos, a pesar de su pasado famélico, y herrabundo, y quitarles la palabra, en favor de una mujer, aunque no haya pasado hambre, en su vida, porque estructuralmente, estará, siempre más oprimida, que ellos. Por eso, se extendió, una nueva forma, de hacer eso, de dar voz, a los sin voz, que los jóvenes, intelectuales, se callasen, y cediesen su espacio, y visibilidad, a las mujeres, como Marlon Brando, con la India, Sachin, pequeña pluma, en la entrega, de los Oscars, de 1973. Bueno, al final, la India, no tenía nada de India, y no fue la única vez, que ocurrió algo así. En 2005, Enric Marco, habló ante el Congreso, de los Diputados, de Madrid, en nombre, de las víctimas, del campo de concentración, de Mauthausen, en el que había estado, sí, pero contratado, por los nazis, como electricista. En 2007, se descubrió, que la presidenta, de la red, de supervivientes, del World Trade Center, que se hacía llamar, Tania Head, era en realidad, una española, que estaba en Barcelona, mientras caían las Torres Gemelas. Y, en 2021, Ana Iris Simón, que había sido invitada, a la Moncloa, con la mejor voluntad, por nuestro, querido y guapísimo, presidente, Pedro Sánchez, se descolgó, con un discurso conservador, contra el cual, hubo que escribir un libro, con el yugo, y las flechas, en la portada.